por este día tengo un vídeo especial que les voy a compartir de un lote de figuras y armas bootleg pero antes de empezar quiero mandar un mensaje a mi amigo julio césar castillo amigo julio césar castillo tienes que echarle muchas ganas y tienes que salir adelante de tu enfermedad porque te esperan muchas cosas muy padres y va a ser un excelente coleccionista y amante de max steel este vídeo no es de max steel pero yo espero que lo puedas ver y aún así te lo voy a pasar en los comentarios para que tú lo puedas checar al señor mayers te manda la buena vibra con este vídeo de colores pues este vídeo no es convencional ya que aquí tenemos un lote de armas escudos cabezas de dragon ball cuerpos de bueno partes de cuerpos de hombre araña que están allá atrás que venían con los hulk busters y otras armaduras cabezas de hulks que vienen más abajo este lo encontré en un lo que pasa es que donde yo compraba las figuras bootleg pues todos estos los fueron guardando guardando y no se dieron cuenta que traían las figuras accesorios y uno de esos compradores era yo que no les daban los accesorios hasta que un día yo creo que viendo sacaron todo digo pues ya no lo van a vender mejor véndalo a mí y me vendieron todo esto para ir completando todas las figuras que tengo que no tienen sus cabezas o sus guitarras y demás cosas misiles espadas mira si tú ves allá más abajo hay espadas de minecraft y de quién sabe qué tanto five nights at freddy's también por ahí hay partes de cosas no es todo el lote porque no me cupo no es por ser este mentiroso pero payaso pero esta es nada más la mitad no alcanzó para ponerlo en todo el set pero se los quise compartir hay unas figuritas que vienen con el dinosaurio ahorita no no los tengo en mente son varias y este y la figurita que viene con su dragón ahí viene de plantes versus zombies o zombies versus plan no sé como plantes no sé cómo era y un montón de cosas que bueno ha querido compartírselo ahí vienen los escudos de los capi américa que voy a ser un especial también de batman y capitán américa nada más que tenga yo tiempo para juntar todas las figuras porque no las tengo juntas están separadas en diferentes lugares se los voy a compartir con mucho gusto para que ustedes lo puedan disfrutar y pues esto es a grandes rasgos lo que les quería yo compartir el color de méxico el color del bootleg mexicano sígueme en todos mis vídeos no te los pierdas vas a tener un buen sabor de boca y una forma de vivir diferente la vida con vídeos diferentes así es que nos vemos próximamente bye